Las personas que tienen una vida pública en Cuba, el gobierno cubano los quema, los incinera, los estigmatiza con las siguientes operaciones mediáticas. Uno, el cuerpo. El disidente, el opositor en Cuba no puede tener cuerpo, no puede tener deseo, no puede amar a otra persona. Fidel Castro tampoco lo hizo. Cuando uno se viste de uniforme, no tiene familia, no tiene sexo. Se convierte en un monstruo suprahumano, como un sacerdote que tampoco tiene sexo. Hay una virtud pura en que ese cuerpo no emita placer. Fidel Castro es eso. Eliminando cuerpos, asesinando desde el inicio de la revolución, el hombre no tenía placer. Es un austero, es un aceta. A los disidentes inmediatamente se les acusa, yo lo vi en varios momentos, de que participó de un video pornográfico, de que hay una foto de él desnudo, de que alguien, que acosó a alguien sexualmente, de que en su computadora aparecieron 3 gigabytes completamente llenos de fotos pornográficas. Preferiblemente homosexuales. La revolución es muy machista, muy homofóbica. Esa es una de las tendencias de acabar con el ciudadano contestatario, crítico en Cuba. Le ha pasado, por desgracia, a varios líderes disidentes en Cuba.